Música Vamos a ver a donde caemos Supuestamente el mapa es pequeño Para hacerlo más competitivo Donde caemos Acá Caemos ahí Como para explorar Ver qué tipo de look nos toca Y poder estar más tranquilos La gente ya cayó La gente sigue cayendo Quedamos Y saltamos ¿Quién viene conmigo? El primer muerto El primer muerto Ahí veo a dos Tres En esta pequeña isla veo a tres En esta otra No sé si vamos para acá Escuchaba Escuchaba Lo malo de este mapa Es que no puede jugar Es que no puede jugar Mejor dicho lo malo del server Es que no puede jugar en cooperativo El supertipo El supertipo Cacho Bueno Salimos Me mira por 2 Ponemos a la M416 Leílas vamos rápido porque ahorita... silenciado? no ahorita viene alguien más un escarelle bueno, a ver qué me pasa mmm, chao sartén y no hay nada en los interiores del mapa estas son las puertas hay más balas de la A4 que me voy a servir bastante escucho, escucho, disparo cerca me falta un casquín me falta un casquín ¿dónde estamos? bueno, relativamente estamos en... bueno, buscaremos acción acción por arriba escucho disparos necesito un casco hay una buggy se escucha más cerca la... aunque el mapa se ve un poco lejos se escucha cerca las bombas y escucho cerca también tiroteos hay un punto rojo por acá bueno, bueno, bueno quiero ver la transmisión quiero ver bien se ve bien, se ve bien vamos, se ve bien se ve bien, se ve bien, se ve bien se ve bien, se ve bien sí, sí, se ve bien la transmisión o sea, ahorita no nos hemos encontrado con nadie supongo que habrá gente por acá necesito un casco urgentemente necesito un casquillo me hubiera gustado jugar con... con Robby y con los demás chicos pero parece... parece que es... sí, que el test no acepta no acepta no acepta cooperativa todavía no acepta cooperativa todavía no acepta cooperativa todavía no acepta cooperativa todavía no acepta cooperativa en el casco tiene un casco y me membro por ocho minbro por ocho ok aunque el que me mate no va a tener límite y hay un niebla en ese... Línea Hebla, y miren, la zona ya se cerró, se está empezando a cerrar, y aquí quedan 34 cuadras nada más. Vamos a cerrar el lado, vamos a arquear el lado, lo malo es que hay indiebla, no se puede ver. No se puede ver si alguien baja o si alguien sube. No te parece que es tu intención de que venga, James, voy a subirte, yo te lo voy a explicar, lo llevo a su acaso, pues tampoco lo voy a hacer a fuerza. Afuera hay mucha niebla, lo que pasa es que a mi también me da ventaja, así que camino por ahí. Quiero ver dónde se cierra la zona, la zona, la zona, dónde se cierra. Vamos a cerrar aquí, afuera tengo unas boogies, así que supongo que puedo agarrar una boogie e irme aquí. Quedan 30. No escucho nadie más. Había gente por acá arriba. No había gente. Igual, por más que niebla haya, no se puede ver bien. 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 No se puede ver. No se puede ver bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Están zapatos? 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 Acá más o menos Y la miela se disipó completamente Y de verdad el sonido del avión es ensurdecedor Vaya, vaya, vaya tío El sonido del Viene la zona, la zona, la zona Vamos a ver el costado de la zona Estoy con Con casco, mochila Estoy full nivel 1 Full nivel 1 Es que de verdad No me atrevo a salir todavía No me atrevo a salir Díganme camber, díganme algo Díganme lo que quiera Pero todavía no me atrevo a salir Por ahí también puedo venir A ver Creo que todos están Acá, por acá Todos están Como las islas son tan chiquitas Como las islas son tan chicas Como las islas son tan chicas Seguin chumiculos Seguin chumiculos Seguin chumiculos Es un chat Un chat está ahí Dos 1, 2, 2 2, me conformo con quedar décimo Ahí está la zona Bueno, salgamos ¿Quién está rápido? No Vamos por acá Sigamos Sigamos No, no, no me fijé en la zona No, me fijé en la zona No, no me fijé en la zona Quedamos sextos Ah, podemos mirar Qué bueno, qué bueno Podemos mirar Mirando a Fluffy Como el Fortnite Cuando mueres Puedes mirar todavía Quienes siguen vivos Eso es lo bueno Vamos Fluffy Tú puedes Fluffy nos está haciendo La partida Damas y caballeros Acá Acá el camuflaje No, Fluffy No, Fluffy Se lo bajaron a Fluffy Santiverna Se lo bajó Ah, el pata que vimos con el yate Ven a la izquierda Santiverna ¿Por qué no se hacen daño? Estos canales se están jugando En dúo En dúo En dúo Qué asco de gente Qué asco de gente Están jugando A dúo El que te mata Le sigues como espectador Ya que lo mata Él El que mata Al que te mató También puede seguir Como espectador No me desagrada Eso Ahí está Ya lo veo cordón LoENS ¿Alto? ¿Alto? ¿Alto?! ¿Alto B casi? ¿Alto? 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 y los restos que se van a hacer y los restos están esperando que la zona los maten que canallas que canallas que canallas santivernas murió fuera de la zona número 7 quedamos número 7 de este nuevo mapa número 7 bueno hasta que llega la transmisión de esta noche solamente quería probar el mapa el mapa al parecer si anda bien creo han incorporado las algunas cosillas ya vistas en sus versiones anteriores que es la niebla y la zona del juego la zona del juego se cierra lo más pronto posible así que voy a subir esta partida en mejor calidad así que muchas gracias a todas aquellas personas que han estado viendo este directo sin nada más que decir este fue Halions 1422 y nos vemos en breve resumo esta partida en mejor calidad en breve resumo lo HEAD no tit professional